¡Por ahí mismo! ¡Uuuuh! ¡Uuh! ¡Ué! ¡Sentimientos! ¡Así es como me inspiro yo! ¡Ueh! 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 ¡Felido Panamá! ¡Ueh! 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 No me vuelvo hoy mañana, mañana para coquete Don Pedro la orden da, ya me hizo su fundación Nombrando asignación, con el nombre Panamá En la historia escrita está, se le hace un poco el día La fecha se anunciaría, aquel bendecido jueves 1219, se fundó la patria en mi vida 1219, se fundó la patria en mi vida Muchas gracias, autor José Valga, el cuento de los años ¡Que viva Panamá!